me he sentido mala. ¿Qué? ¿Mala? ¿Cómo que mala enferma? ¿Por qué deberías sentirte así? Ah, no, no, no. O sea, me refiero a, pues, pues, cansada y esas cosas. Oh, ya. Sí. Y ojalá y esta noche nunca se acabara. Ha sido el mejor día de toda mi vida. Muchas gracias. Eh, pues, voy al baño a retocarme, ya sabes, el maquillaje y eso. Sí. Ahorita regreso. Sí, sí. Hola. ¿Qué te pasa, idiota? Es el baño de mujeres. ¿Y qué? ¿Nunca las he hecho en uno? Óyeme, no te pases, ¿eh? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Tranquila. Y si yo sé bien que tú eres una prostituta, ya me lo contó Manolito todo, ¿eh? Ya me contó las veces que se han revolcado, las cochinas, que te gusta que te hagan. Me dijo que eres todo una profesional, ¿eh? Es más, ¿cuánto te pagan? Yo te doy el doble. Y en lo que los recoges, ya veo lo que estás acostumbrada que te hagan, ¿eh? Órale, vas. Ah, sí. ¡Idiota! Tamara, Tamara, ¿dónde vas? ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? No es el fondo mezclar los sentimientos con la chamba. ¿Qué? ¿De qué hablas? Ya sabes qué, quédate en tu mundo y ya me voy palio. No, no, a ver, espera, explícame. ¿Qué está pasando? Gente, uno, dos, un, dos, un, dos, tres, eh. Escucha, gente, soy yo. Perdón por interrumpir la party, pero necesito hacer una denuncia. Es algo que atenta contra la clase de este lugar, no solamente, ¿eh? Sino contra la clase de nosotros, de nuestras familias. Pues resulta que Manuelito Montesinos no vino acompañado de una fina escort, sino vino acompañado de una vulgar prostituta. Sí, esa que ven ahí es una prosti callejera. Y todavía lo peor es que todavía sigue teniendo ondas con ella. Digo, ese es su rollo, ese es su rollo, ¿eh? Pero, o sea, ya traerle este lugar, ¿no se les hace de lo más bajo corriente, naco y ordinario? Por favor. Van semanas desde que la vi por última vez, mamá. Ni una sola noticia de ella. La he buscado por todos lados. Y nada, nada. Manuel, no puedo creer que con todo lo que nos hizo esta muchacha, todo lo que pasamos por ella. Nos suspendieron del club, a ti te corrieron de la escuela. Y si no hubiera intervenido con los papás de Filiberto, te demandan por haberlo golpeado. Además, yo todavía no supero tu mentira. Inventarme que una prostituta era tu novia. ¡Ey! Ella era más que eso. Y no pienso parar hasta encontrarla. Ma. No te pido que me entiendas, ¿sí? Solo... Solo no me pidas que deje de buscarla. Mi amor. Mira. A lo mejor hay unos temas que como mujer yo no puedo ayudarte. Pero en el amor... En el amor sí. Y puedo entender que a lo mejor la persona correcta se encuentra en el lugar menos indicado. Y aquí estoy. Y aquí voy a estar siempre para apoyarte. Gracias, ma. De verdad. Gracias. Lo he buscado por todas partes. Una persona me dijo que a lo mejor podría encontrarla aquí, en el refugio para sexoservidoras. Me parece que sí es ella. La aventaron en la puerta, como una bolsa de basura desde un auto. Llegó muy, muy enferma. No, 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 no. Creo que sea ella entonces, porque Tamara es muy sana. Es muy sana ella y... Seguro no es ella. Acompáñame. No, si es ella. Si es mi Tamara. ¿Qué tiene? Le hicieron estudios. Tiene una afección en el corazón muy grave. Como nunca se la atendió, los doctores dicen que no hay nada que hacer. Solo estamos esperando que fallezca para darle una digna sepultura. Te digo con ella. ¿Mamora? Tamara, por fin te encontré. ¿Qué te pasó? ¿Por qué dicen que estás enferma? Hay varias cosas. Que no te conté. Mi nombre es Rebo Barta. Y desde que nací... Mi corazón está mal. Y ahora sé que ya no tienes remedio. Y que voy a morir. Pero tal vez si te saco de aquí, si te llevo con los mejores cardiólogos... Ya no tienes remedio. Perdóname por no haber llegado antes. Por favor, perdóname. Debes odiarme. ¿Cómo me voy a odiar al único hombre que me enamoró? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Sí. ¿Me escuchaste? Hiciste cada cosa que te dije en práctica. Me robaste el corazón. Y me hiciste muy feliz todos esos días. Pero ya no llores. No estés triste. Sonríe. Gracias a ti... Gracias a ti... Mi corazón volvió a latir. No, no. Yo me voy contenta. Porque el último latido de mi corazón... Es por ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!